RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos ya en nuestra secuencia de la entrevista central aquí en Enlace Regional. Y lo vamos a hacer a esta hora con el señor Arturo Collantes, presidente del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca, a quien agradecemos por este contacto. Muy buenas tardes, señor Collantes. Muy buenas tardes. Un saludo con todos. Muchas gracias. Bien, queremos que nos dé cuenta cuál es la situación en estos momentos, la evaluación que nos pueda hacer un análisis de esta recuperación, si es que se está dando en Cajamarca del turismo, por favor. Bueno, comentarles a todo el público oyente, nosotros en el sector turismo tenemos monitoreado cómo va avanzando con los hoteles, con las agencias. Bueno, como todos ustedes saben, el carnaval fue un éxito aquí en Cajamarca. Tuvo una excelente promoción por parte de la municipalidad. Fue exitoso, sin embargo, ese marca un corto periodo. Es una semana, en el mejor de los casos, el carnaval. Ahora, actualmente, durante estos meses, nos encontramos con el turismo. Semana Santa no ha habido reservas. Creemos que es por la percepción que tienen los turistas en el que hay desastres naturales en el norte del país. Nos hemos visto arrastrados por este fenómeno. Sin embargo, hubo un bloqueo en la carretera panamericana por un día, por Gallito Ciego, y eso perjudicó también que vengan. Pero más de ese bloqueo en sí, no hubo las reservas que suele haber habitualmente con anticipación. Estoy seguro que ha sido a raíz de la percepción del cliente de no viajar debido a desastres, a posibles problemas que tengan por las vidas terrestres. Es una pena, pero eso ha pasado. O sea que, señor Goyantes, después de este periodo que fue exitoso, de los carnavales, que incluso se comparó a la parte del norte, en lo que es Cajamarca, con el sur, porque hubo mucha gente, muchas visitas en Cajamarca, pudimos ser testigos de ello. Ahora, raíz de este fenómeno climático, sí ha afectado. Entonces, ha habido un bajón, lo que se puede decir, en las visitas de turistas, tanto extranjeros como nacionales. Ahora, se viene una semana larga también. Ya este fin de semana, el gobierno ha declarado para los trabajadores públicos o aquellas empresas que se quieran acoger desde el viernes, este fin de semana largo, ¿hay algún plan que se haya dado para recibir a turistas en Cajamarca? Sí, especialmente la municipalidad está impulsando mucho a la provincia de Cajamarca, se ha hecho rematera andina, que es la primavera andina, que si bien, en serio, se ha venido realizando en diferentes años, pero creo que ahora se está dando a mover impulso. Está haciendo un excelente trabajo la gerencia de turismo, centro histórico que se tira de la municipalidad provincial de Cajamarca, sin embargo, no tenemos todavía, monitoreamos los hoteles, reservas con anticipación, pero esto debido, como les explico, a que aún tienen los viajantes los desastres naturales u otras razones. Todavía no tenemos las reservas, esperemos que se suman, hacemos una invitación a los de Cajamarca a que, a que, a que, bueno, nos visiten. Estamos en un excelente momento de la ciudad, tenemos muchas acciones que hacer acá, recuerden que Cajamarca es una de las, de las zonas más seguras que el Perú, tenemos también las vías aéreas, perfectamente, tenemos un aeropuerto habilitado, estamos con tres aerolíneas, y, bueno, estamos esperando lo que espero que puedan recibir. Y ahora también hay que comunicar, señor Coyantes, también hay que comunicar que también ya ha descendido, pues, esta situación que se presentó de fuertes lluvias, ¿no? Ya está cambiando, lo ha dicho también el CELAMI, entonces el clima se está mejorando, sobre todo en esas zonas donde sí fueron afectadas, en Cajamarca. Exacto, sobre todo para que sus radioavientes pasen la voz, tenemos ahora habilitado totalmente las vías terrestres, y siempre lo tuvimos las aéreas. Claro. Entonces, por favor, visiten Cajamarca, ¿no? Ahora, les hago recordar que Cajamarca, la planta hotelera, tiene ahorita, en estos momentos, un alto estándar. ¿Esto debido a qué? Que durante pandemia, las mineras, como Yanacocha y Golfi, o mejor dicho, Neumon y Golfi, ocuparon varios de los hoteles, vecinos de hoteles de Cajamarca, para brindar el servicio de cuarentena a sus trabajadores. Estas empresas exigieron que tengamos altos estándares de servicios. Entonces, fuimos constantemente fiscalizados por las empresas, por sobre los servicios de restaurante, los servicios de lavandería, estándares que no habíamos tenido anteriormente. Entonces, es un gusto poder compartir con esto con ustedes, porque gracias a esa facturación, los hoteles de Cajamarca se encuentran actualmente en uno de los mejores estándares a nivel nacional. Así es, ¿no? Porque se enfrentaron este sector, el señor Goyantes, al que usted es presidente del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca, esta cadena hotelera, restaurantes, pues, en la pandemia, enfrentaron una crisis muy preocupante, ¿no? Y mire usted lo que nos estaba comentando, gracias también a este apoyo de empresas privadas, sobre todo las mineras, han ayudado al menos a mantener, porque se hablaba mucho de cierre de algunas empresas que se dedican al sector turismo, hotelero y gastronómico. Correcto, las mineras, de hecho, ayudaron a alquilar estos servicios, ¿no? Le dieron ocupacionalidad a estos hoteles para que sus trabajadores se queden y dieran el servicio de cuarentena en los hoteles. Se quedaban semanas, una semana, dos semanas, algunos días, en los hoteles, pero exigían, pero exigían que tengan altos estándares. Claro. Entonces, cada uno hizo lo mejor que pudo por quedar bien y ha dejado, pues, después ya pasar estos servicios a un hotel con unas excelentes expectativas, con excelentes procesos, sobre todo en los restaurantes, nos obligaron a todos a tener un manual de buenas prácticas y certificados. Entonces, tuvimos que contratar profesionales especiales que se hizo cambios en infraestructura, en mobiliario y en fortalecimiento de capacidades. Realmente, ahorita Cajamarca, con mucho orgullo, puede decir que tiene muchos de los temas que tienen los más altos estándares nacionales de servicios. Con mucho orgullo podemos decir vengan a visitarnos, conozcan nuestros servicios. Qué bueno, señor Coyantes, y finalmente, qué recomienda, por ejemplo, a un turista nacional que nos está escuchando en estos momentos, nosotros llegamos a nivel nacional, a visitar, por ejemplo, qué parte interesante y hermoso que puede ofrecer la región. mire, aquí, lo más cerca a la ciudad de Cajamarca tenemos al famoso cumbe mayo, a las aguas termales de los baños del Inca. Ojo, que tenemos servicios diferenciados en las cosas, entonces uno puede alquilar una cosa privada de agua termal, esta agua termal de Cajamarca está considerada la mejor del país. Entonces, es amplio el servicio, se amplia los servicios, visitan, realmente yo soy un usuario constante de su piscina y todo es agua termal, realmente es muy satisfactorio. También está el de mayo, bueno, Granja Porcón, Granja Porcón para los amantes del deporte, ahora existen rutas dentro de Granja Porcón donde uno puede hacer caminatas, paseos a caballo, puede hacerse rutas en bicicleta, en realidad es un inmenso, es un inmenso bosque, hay guías especializados, es maravilloso, incluso tienen algunas cataratas como Tandilio dentro de esta Granja Porcón, realmente son cosas maravillosas. Excelente. Sí, arqueológicamente ventanillas de Otusco y las temas conocidas de ventanillas de Convallo que están muy cerca, también para visitarlas. Tenemos al presente histórico Muntino que conserva arquitectónicamente mucho de la Colonia, el cuarto de rescate que es un hecho histórico a nivel mundial conocido, tenemos también la Laguna San Nicolás, que está activado ahora en muchos restaurantes ahí, de hecho muchos deportistas van a hacer ahí ciclismo, a correr, a nadar, realmente cosas, acá Cajamarca está relacionado siempre con el bienestar familiar, tenemos ciclovías, muy buena infraestructura para este tipo de deportes, yo recomiendo mucho, bien, sí, que lo hemos sacado de varias caridades, de altos estándares, tenemos en toda la región, y agencias especializadas, inclusive agencias que se utilizan en alicamiento a los que invito a que conozcan, maneja mucho público receptivo que es el extranjero, realmente felicito a estos emprendimientos que han durado en el tiempo y han sabido tener altos estándares de caridad. Excelente, entonces Cajamarca los espera, nuestros oyentes y televidentes que nos están escuchando y viendo, aprovechar este fin de semana los que se animen o no han todavía tenido el lugar en donde escoger, esta es la oportunidad de escoger y viajar a Cajamarca con la seguridad, los altos estándares de hoteles y sabemos pues de la gastronomía que es espectacular. Muchas gracias señor Arturo Collantes por esta comunicación. Gracias a ustedes que Cajamarca los espera. Muchas gracias. RCR La red que comunica y une al Perú.